¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en FarmBuyo 2021 Prólogo Esto es... ya sabéis que a mí me gusta traer cosas y si no lo sabéis, pues bueno, os os informo que hemos estado últimamente en estos dos últimos meses un poquito apagados con novedades Me gusta traer cosillas de vez en cuando al canal para ir probando cositas Si veo que le deis mucho apoyo, pues haremos series Si no, pues son juegos que vais viendo dos o tres capítulos para ver cómo funciona y saber si os gusta, que eso siempre viene muy bien Pues esto es básicamente gestionar una granja, así que no sé si empezar con el episodio o el tutorial Vamos a ir con el tutorial, esto está gratuito en Steam, ¿vale? Lo podéis buscar tranquilamente y si buscáis el prólogo es gratis O sea que si os apetece jugarlo, probarlo y demás vosotros mismos, lo podéis hacer Pero veros el vídeo antes, ¿no? Para que veáis un poquito de qué va la cosa Bueno, vamos a ver, bueno, ya estamos aquí Tutorial, dice Hola, encantado de conocerte, me llamo Ana En este tutorial te enseñaré las cuestiones básicas de la gestión de una granja Muy bien Ana, tú y yo seremos compadres Como gerente tendrás muchas responsabilidades, pero yo te iré explicando todo paso a paso Primero te enseñaré esta granja de prueba Muy bien, enséñame la granja de prueba Hazme una guía turística Empecemos por la... vale, el propietario... vale, este es mío Eso soy yo, o sea, eso es mi casa Eso lo hemos pagado nosotros En este edificio tienes acceso a varias plazas de aparcamiento y a un pequeño almacén Este es el almacén y el garaje Perfectísimo Vale, hay un montón de cosas que tenemos ahí Muy bien, continúa Ahora pasemos al edificio del personal Aquí los curritos Aquí van todos los curritos Siete personas más para tu equipo Vale, si tu primera tarea es contratar Vale, tenemos a... no puedo elegir, ¿no? En plan, tú me gustas, tú no A ti te despidas y también Venga, uh, sí que puedo Como no lo vamos a pasar Tu primera tarea será contratar siete personas Bien, 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 bien Y tengo que contratar a siete Vale, bueno, ahora voy a hacerlo en plan random Pero nos pondremos exquisitos Sí, bien, fabricación, preservación Mira, este mola, ¿vale? Tiene mucha preservación Y claro, es más carete Venga, pongo Estamos en el túnel que más De la maquinaria Venga, aquí En la fabricación Venga Ahí, preservación Fabricación Uh, de animales De plantas De animales Tengo este que tiene más Por aquí Uh, este también tiene tres de animales Venga, cuida las granjas Ahí, animales y esas cosas Ya está Ya llevo siete ¿Cuántos llevo? Todo el contrato más Todavía, ¿no? Maquinaria Fabricación Apicultura Con abejitas y todo Tiene que ser los de arriba ¿No puedo elegir los de abajo o qué? No, tiene que ser los de arriba Venga Vale Vale, por quien tú me digas Ala De verdad Que guapiestas Dice Genial Eso de asignar es un trabajo Esta de general Esta de personal Uf, que de cosas tenemos aquí Ya sabéis que es toda administración de cosas Pues tiene esas cosas Muestra Vale Aquí Asignar Vale Seleccionas la casita Y le dices Asignar A ti Porque tú molas Tú eres guay Tú tienes cara de darle ahí Trincho al heno Comprar cinco cabras Vale Comprar Cinco cabras Puedo plan Dos Tres Cuatro Cinco Listo Si le vas a comprar una cantidad Estaría muy guay Y si bien Has completado los animales correctamente Proveo tardar un tiempo en entregarlos Eh Que aquí viene Mírale Como trae las cabritas Eh Veee Veee Mira ya tengo a las cinco Dice que tienes una lista de productos Para alimentar a las cabras Tenemos que diversificar Su alimentación Vale O sea que podemos Hierba Ensilaneo Ensilado Que es ensilado Loco Ni idea lo que es Dice Lo único que tienes que hacer Es ir al panel Del mercado De comprar esos productos Primero de comprar 100 de hierba Y 105 de forraje Vale Vale El mercado está abajo Es lo que tiene No mirar las cosas Bien Mercadito Aquí estamos Vale Perfecto Y esto eran 100 ¿Verdad? Si, 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 si Comprar 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 Ah vale Que lo vas añadiendo Vale, vale, vale Y esto eran 105 Ok Comprar Perfectísimo Ahora si que si Ahora si que si Voy a tope con esto Vale Y ahora que tenemos que hacer aquí Una siembra Ojo Vale Lo pone aquí al lado Buen trabajo Eso veo que para cultivar hierba es más barato Pa 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 Ok 32 por 32 Así somos nosotros Vamos Menos 5.000 Gastando Si es que nos sobra Buah Espectacular No has conseguido hacer el campo de seleccionar el cultivo de hierba Ok Hago click Y dice Es que quieres seleccionar hierba Rapidez de crecimiento 46 días Magnitud estimada del crecimiento O sea Pone lo que va a crecer Una locura esto Vale Y ingresos estimados 766 Eso está muy bien El que te diga lo que puedes ganar con ello Eso está guay 14 14 4.000 4.000 con las zanahorias Pon zanahorias Loco Déjate de hierbas Más o menos Campo de hierba Lo que está regado Vale Ya sabéis que estos juegos van bastante completos Dice Ahora ve al administrador del campo Aquí puedes averiguar Maquinaria Ok Necesito maquinaria Ah vale Esto es Permitir el trabajo manual de los empleados Y permitir trabajar las máquinas Perfecto Gestionando Pero esto es de gestión completo Completo No Lo siguiente O sea Que ya están cultivando ahí Y todo ponía Si yo le doy aquí a más Mira cultivando Y tenemos un tractor Perfecto Ya está Ya está Vámonos Vale Que más tenemos ahora Construcción ¿De qué? Aparcamiento ¿Dónde? Aquí Pues aquí Un parque No tenemos ahí aparcamiento Vale Pero no tiene electricidad Así que pone electricidad Transformador Ahí Habrá que conectarlo a la red principal Entiendo ¿no? Sí, 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 sí Vale Dice en cuanto llegue la semilla Bla, 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 bla Vale Pues eso Aquí Ya he puesto uno ¿Quiere poner otro aquí o qué? Vale Si yo lo pongo tal que aquí A ver No hay electricidad en el edificio Comprar Vamos a ver Que ya te he puesto Te he puesto un transformador ¿Qué más quieres? Pero bueno Ahí el transformador está Ah, vale Ahí sí Vale Me ha dejado hacer un chanchullo extraño Pero vale Por ahí Perfecto No me ha congratulado Pero está bien Del transformador Va a ir electricidad Y lo conecta Perfecto Bien, ¿aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Herramientas La segadora Qué bonito es la segadora Vale Y la segadora Va a ir ahí, ¿no? Ah, qué bonito la segadora Y ahora el tractor ¿Qué necesito? Herramientas ¿Qué me pides? Hilerador Madre mía ¿Para qué es esto, niño? El hilerador ¿Puedo buscar información de esto? Venga Pues un hilerador Ahí Pum En todo el medio Más cosas ¿Más cosas necesitamos? El remorque de autocarregador Vale Venga Ya está No me pida más Que no me entra Me pide más Espera que me pide más El cultivador ¿Dónde meto esto? Esto va milimetrado El cultivador de estiércol Bueno, o sea, que necesitan nada más empezar Ojo La segadora La hilerador El remorque autocarregador El cultivador de ester Que no es el de aquel Sino es el de ester Y ya estaría ¿Vale? Más cosas Espera que no hemos acabado Espera que no hemos acabado Espaciador de fertilizante Esto será un hueco, ¿no? Venga, hay otra cosa más de un hueco Que me cabe aquí un hueco Escucha Algo de un hueco Ya por rellenar Nada, ¿no? Vale, venga Siguiente Genial Ojo Incendio Llama a los bomberos Oh no Fuego ¿Qué hago? Llama a los bomberos Pues llama a los bomberos Si lo he dicho yo Bueno, 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 bueno La sensibilidad de movimiento Está A tope con ello Ya llama a los bomberos Mirame como va mi trastorcillo Ahí a trabajar Los labrados ¿Dónde están los bomberos? Que se me quema la casa Ya vienen, ya vienen Bomberos Por Dios Deseen prisa Actuación rápida bomberos Ojo al dato O sea que tenemos bomberos Tenemos incendios ¿Pero qué eres el pirómano? ¿Qué haces? Pero riega aquí Bueno, bueno, bueno Los bomberos Bueno los bomberos Que se me ponen a regar Donde no es Apaga el fuego Apaga el fuego Vamos a verlo ¡Oh Dios! Apaga el fuego Apaga el fuego ¡Vámonos! Esto ya Habrá que reparar esto, ¿no? Reconstruirlo Con las cabritas dentro ¡Ay Dios! Las cabras que estaban dentro ¿No se queman? Bueno Tendremos cordero ahí A lo loco, ¿no? Miradás con el fuego ahí Y ellas pastando Son inifugas las cabras Espectacular Unas cabras inifugas Por cierto Poco se habla de lo alto Que estaba el sonido del fuego Y esas cosas Menos mal que no se ha propagado Y nadie ha salido herido Podemos volver al trabajo O sea que encima Tenemos eventos aleatorios Una cosa espectacular ¿Qué construyo ahora? Dímelo Dímelo tú Una casita Muy rica ¿Puedo cambiarla de lado? ¡Uh! Claro Mirando Para la carretera Lo que siempre he querido tener Una granja pegada a la carretera Construye una casa Para los temporeros Necesita Vale, perfecto Esta Está en ello Pum, 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 pum Pum, 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 pum Si me voy a trabajar rápidamente Ofreces un buen salario Más 25% O sea que encima Tenemos una bolsa de trabajo En plan de Yo te ofrezco esto ¿Cuántos queréis venir a trabajar? Y dirán Yo, yo, yo Y venga Y a trabajar A tope con ello Es como cuando Mira como construyen, eh Vamos a ir a la chip Ahí Eh, se juntan ahí A tope con ello Vale, pues ya está Necesitamos gente Me ha dicho que un 25% ¿No? Va, 25% Total, es el tutu No vamos a necesitar pasta Vale, ¿y ahora qué hago? 200 horas al mes No, venga No hay que ser cruel 160 Trabajador estero de 12 Ah, esto ¿Qué tengo que hacer esto? Eh De fin del periodo Hasta octubre Estamos en diciembre Noviembre Octubre Y esto ¿Qué quieres? ¿Lo baje o...? Ahí, yo que sé Yo que sé Mimamente Me da Con la vida Vale, y se ofrece toda esta gente ¿No? Contratado, 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 contratado Bien, vámonos, chavales Si es que somos generosos Damos mucha pasta Venga, pues ya está Pasamos a las finanzas Finanzas Bien, veamos las financillas Las financillas, financillas Esto va a tope con todo, eh Vale, ya he visto las finanzas ¿Qué quieres que haga? Comienza a producir forraje que te da la más variedad de comida a tus animales Las finanzas, a ver, esto es mirar estadísticas y todo, ¿vale? O sea, esto está muy, muy, muy completo, eh Ojito con esto A vender forraje Pero antes, producción A ver, ¿esto qué era? Almacén para el ensilado Ah Eh, pues mira, lo voy a colocar aquí No puedo por el poste, ¿no? Qué bonito Pues aquí, aquí, aquí ¿Me quieres poner? ¿Por qué no me deja? No me deja Ahora sí me ha dejado Uy, tenía que ponerlo donde él quería No voy a otro lado Vale Conseguido, perfecto Eh, paniqueado un momento ahí En plan de Uf, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Oye, el mercado dice Produce 100 de forraje Vale, pero para producir 100 de forraje Necesitaré Bueno, necesitaré terminar esto Y producir forraje Vale, efectivamente No he dicho nada Estoy súper centradísimo en la vida Venga, ahí lo tenemos Y esto me va a producir forraje ¿Cómo produce forraje? Dice, cambia el producto Eh, este es el forraje Si tú me lo dices, yo le doy Pero juraría que ese no es el forraje Elegimos a quien haga forrajes Y esas cosas Y ya está Y al forraje Y esto ya va produciendo forraje Este es ensilado No es forraje Pero bueno, vale Y ya está ahí con la producción Y me imagino que ha pasado un tiempo Uf, espérate Vamos a hacer así Bueno, 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 bueno Ahora sí Ahora sí Mira cómo va produciendo 100 de forraje Forraje es el ensilado este Pero bueno, lo llaman forraje Son cosas de la vida ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien Vamos muy bien Vamos a pasarnos el tuto en un pispás Vamos a ir a lo loco con el tuto Con la musiquita, la guitarrita Con sentimiento Lo mismo él toca más despacio Y te cantaría algo Pero no quiero que te vayas Y se te rompan los oídos Esas cosas que no tienes que romper Y está la cosa muy mala Ya está Vale, vale, vale Calma, calma Oh, loco Mira, mira, mira los temporeros Mira, mira, loco Oh, lo, lo, lo Qué de piña Todos con sus saquetes, eh Las bolsas de dinero Cómo van, eh Cómo fluye la bolsa de dinero Que por cierto, el forraje este Si le hubiese puesto aquí No sería mejor Mira cómo cruzan todos sin mirar Mira cómo cruzan todos sin mirar Qué locura Van todos en filo Son robots Son máquinas de trabajo Ni sienten ni padecen Todo hacen lo mismo Son como mi guías Una cosa espectacular esto Pip pipipipipipipi ¿Por qué cruzáis la carretera? Pa' luego volver a cruzar Ah, mira Uno los llevan aquí Otro los llevan aquí ¡El trastorno! ¡El trastorno! Dios mío Pa' haberle matado Increíble Sigamos No quiero mirar, no quiero saber nada de los temporeros que mueren atropellados por tractores Mira, 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 bueno, ahí van por el lateral La comida se está produciendo, construye un granero y compra cuatro vacas Eh, vale, un granero Un graneraso Así sí, venga, pues así sí Un graneraso, aquí no nos preocupamos ni de dinero, ni de producción, ni nada No miramos estadísticas, no miramos nada Ya lo haremos si hace falta Entonces, ahora vamos a acelerar esto Como me mola acelerar eso Y ya está Mira, cómo se ponen todos a trabajar, es una auténtica locura Están bien pagados, por eso vienen corriendo Vale, ya está, perfecto Tenemos esto aquí, ¿y qué tenemos que comprar? Vaquitas, ¿cuántas? Dos, tres, cuatro, cuatro vacas A tope con ello, venga Que nos traigan las vacas, vamos aquí a darle duro Vale, estamos ganando forraje y esas cosas O sea que todo va bien Estamos produciendo del trigo, forraje Del forraje, uh, aquí vienen con las cabras O sea, con las vacas, perdón Ya tenemos vaquitas Vale, ¿qué significa ahora? Ah, sí que sea eso, personal Personal a contratar que me cuide vacas Perfecto, hay que darle de comida o cómo va eso Eh... Puede supervisar la eficiencia de producción en la mitad de animales Vale, perfecto Más cosas Animales Cobertizo pequeño Cobertizo pequeño Al lado Le cambiamos Mirando la carretera La puerta, efectivamente Y ahí lo tenemos Vamos a ver las vaquillas, ¿no? Mientras se construye esto Vamos a darle ahí caña Mira, con los postes eléctricos, ¿eh? ¿Cómo mola esto? Con tanta dirección Mira, vamos a comer la construcción Mientras vamos a la vaquilla Así como pastan ahí Pues muu, muu Esas cosas Por cierto, tormentón que cae, ¿eh? A ver si me va a caer un rayo Que he visto que aquí se pueden incendiar las cosas Se nos va de las manos esto, ¿eh? Bueno, tenemos que comprar ovejas ¿Cuántas quieres? Cinco ovejas Ahí estamos Venga, dale cañita Que nos lo traigan Vale No me han dicho que dé de comida a las vacas O sea, que los mismos no mueren de hambre, ¿eh? Yo ahí lo dejo Vale Y ponemos aquí Asignamos ahí Perfecto Ya está ¿Qué más quieres que haga? Cada vez tienes menos espacio de almacenamiento Deberías de construir un almacén Venga, pues vamos con el almacén A tope con el almacén Somos almaceneros Vámonos El almacén a tomar por viento, ¿sabes? Por si necesitan algo Lo tengan que ir a recoger a su casa Ya sabéis Los almacenes muy lejos de vuestras propiedades Vean los temporeros estos Como tengan que ir, ¿eh? Ahí Cada 46 días van a trabajar los temporeros Bueno, en fin De molecaña, por cierto ¿En qué época estamos? En la época de girasol Y aquí te ponen las estadísticas de venta Te está diciendo que el guisante está ahora en la alza Lo puedes vender a tope Y la lana de oveja también Así que ya me estás agilando a esas ovejas Y lo que menos se vende ahora Es la leche de cabra Y a su vez los girasoles Qué bonito En cada época irán cambiando El mercado Cómo triunfa el mercado Una cosa espectacular eso Bien Y va en todo salón liso ¿No? Ahí saltando Y pipi, pipi, pipi Mola ¿Y qué hago aquí ahora? Construye y fabrica productos lácteos Ah, claro La máquina de producir productos lácteos Perfecto Me acabo de cargar un cuarto bosque ahí Sin problemas Todo va bien Todo fluye Aquí me ponen ya ellos tendido eléctrico Sin problemas Venga Fluye, fluye ahí A tope Ahí Como me construyen, ¿eh? Pa, 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 pa Como me voy a pipi, pipi, pipi Ya empezará Y el Es que es espectacular Espectacular Mira, mira, mira como le dan, mira como le dan Eso sí, la pal tiene que acabar Disfrazada Y mira, otro, 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 otro nivel Otro nivel Dale a tope, dale a tope con el nivel Pipi, pipi, pipi Otro más Madre mía ¿Qué fabrica es esto, loco? ¿Cuántas plantas tiene? Una, dos, tres, cuatro Vamos por la quinta Dame una quinta Me doy una quinta No, ya son cuatro y el techo Perfecto Madre mía Me mola, ¿eh? La construcción Trabajando solo por arriba y por el enfrente Ah, no, también por los laterales Bueno, 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 bueno Espectacular, ¿eh? Vale, vamos a hacer la play Mostramos Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Cambiar la producción A A leche de cabra Pero que la leche de cabra estaba para bajar Que mal asignáis aquí las cosas Vale, asignamos dos tíos que ocurren Y a tope ¿Qué hacemos ahora? Vender Vamos a vender leche de cabra Pero que la leche de cabra ha bajado Pero que está en la baja Que no hay producción O sea, que habrá de sobra Que se vende muy mal Que poco sabe esta gente de economía Bueno, a ver Más cosas Construcción Otros Edificio logístico O sea, logistiquetear se nos ha dicho Ahí estamos Vale, dale ahí a tope Vamos girando la cámara Vamos a ver cómo construyen el edificio logístico Y mientras vemos a las cabritas, ¿no? Y eso Ya No tienen de comer las pobres Ay, madre Mucho, mucho Pero no tienen ¿Qué más tenemos por aquí? Clínica veterinaria Claro, pues si nos ponen malitos los animales Me parece bien Venga Dale a tope con todo Y entonces tenemos ya Ahí vamos a darle aquí al play cuando acabe Y vamos viendo también el otro edificio Mmm, maquinaria Esto es para transporte De leche De leche Vale, necesitas empezar a ganar dinero Define unos ingresos de mil ¿Y eso dónde lo hago? No me marca nada, ¿no? No me marca nada por ningún lado En plan, haz esto, ¿no? Campo cosechado Mostrar Perfecto No tiene suficientes recursos Vale Dice Define Necesitas empezar a ganar Define unos ingresos de mil Vamos Vamos a ver Esto es fácil ¿Qué tengo en esto? Comprar Vender Seiscientos kilos A cero A cero veinticinco Le vendo doscientos cincuenta mil Seiscientos no Doscientos cincuenta Y eso me da sesenta y tres Y necesito mil Bueno, pues tú vende esto Vale, ¿qué más tengo? Dame, dame todo ¿Esto qué es? El estiércol Treinta y siete Mira Si tengo Escuchar Que tengo grano este A setecientos ochenta y cinco No, hombre Pero todo no Tengo Tres mil ciento cuarenta Mil quinientos Trescientos setenta y tres A vender Seiscientos cuarenta A vender Y ahora Y ahora Quinientos A vender Si no me he llevado ya los mil La leche, la leche, la producción Tengo otro trescientos cincuenta Venga, otro trescientos cincuenta A vender Vale, ¿y ahora qué hago con la vida? ¿Y ahora qué hago con la vida? Vale, ¿puedo cambiar de productos? ¿Puedo fabricar quesos? No, no, no Vamos a ganar esta pasta Porque lo digo yo El almacén Esto está ¿La producción está en marcha o no? Mi pregunta es Vale, aquí están yendo y viniendo Aquí les das de comer Y aquí les das de comer Y ya están comiendo, ¿no? Digo yo que ya están comiendo Con esto ya fluyen Y esto se supone que también lo produzco Y a esto le damos de comer esto Vale, vale Aquí ya están comiendo Se supone Cultivos Hierba Que coman hierba y que coman cultivos Que la hierba está por el campo la hierba No necesitamos más Vale, entonces ¿Dónde está el dinero que gano? Aquí ¿Puedo ver las estadísticas del dinero que gano? Seguramente sí Pero bueno Vale Dices Tienes que ganar mil Perfecto Esto es para ver Ok, cosas por colores y demás No me interesa ahora Quiero ver Lo que es las estadísticas de compraventa Que he estado haciendo ahora ¿Puedo hacerlo ahora mismo? O sea, podré hacerlo La cuestión es ¿Dónde puedo hacerlo? Vendes Dale caña a esto Que me produzcan cosas Quiero que me... Más leche Más tres Esto que me produce Esto necesitan comida Si estoy dando comida ¿Qué quieres, tío? Aquí también producen Vale Vale Esto ya va produciendo Ahí a tope con todo, ¿no? Muy bien Muy... Eso es Ahí Producir Producir ¿Y a ti qué te pasa? La leche de cabra Elegir Hacer 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 Bueno Imagino que ahí estarán produciendo Lo que sea Porque si yo ahora me voy al mercado Y le voy a vender ¿Qué tenemos? Tengo lana de oveja Mira, la lana de oveja Se vendía bastante bien, ¿no? ¿Puedo transformar la lana de oveja? Esto es solo para leche, ¿no? Sí, esto es solo para leche Esto es transporte Y esto es el almacén Ok Vale Bueno, pues ya está todo gestionado ¿Vale? Ya simplemente es ganar dinerete Con lo cual lo que nosotros vamos a ir haciendo es Ir vendiendo ¿Vale? Vamos a vender una y menos Que nos quede Son 60 Mira, 119 de leche Tenemos aquí A 119 Que vendemos Unos 50 Son 215 Y Que me falta Define unos ingresos de 1000 F Pero que los defina en plan A ver Yo puedo poner Que un producto Como por ejemplo Este Esto lo puedo poner en plan Vender continuamente Esto imagino que significa A ver Si yo pongo 0 Y cambio aquí Esto es todo, ¿no? Vale Vale Bueno, pues ya está Ya hemos vendido los 1000 ¿Vale? Ya hemos conseguido los 1000 Esto ya es gestionar un poquito El tema de Ahora sí Ahora no Ahora te compro Ahora te vendo Y ahora vende esto Y ya vendo lo otro Tema gestión Ya hemos hecho el tuto En el capítulo de hoy Así que lo voy a dejar por aquí En el próximo nos iremos A los episodios ¿Vale? Que se pueden jugar y demás Y empezaremos tranquilamente Nosotros gestionando Toda la economía y todo Haré uno Haré dos como mucho Tranquilamente Disfrutaremos del juego Con el tol musicote Que tenemos Y ya veremos a ver Si queréis serie de esto Para cuando salga el juego Simplemente completamos el prólogo Y listo Y así veis Si os gusta o no Que eso también es lo que mola Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Adiós Adiós